Ayue, 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 mwangole Trumunar claro, cangole Ayue, 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 ayue! Jugar claro como él No hay violencia en otro mono Si quieres muengue, va a Caxito Y si es farina de peixe, va a Lomito Si quieres chito, va a Xangongo Y si es farina de peixe, va a Lomito Ayue, 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 muangole Ayue, 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 muangole Ayue, ayue, muangole Y si es farina de peixe, va a Lomito Jugar claro como Guinness, o crack do país Bola pra frente, como era no antigamente Se quieres esponja, va a Malange Y si quieres café, va a Lomito Y si quieres cacuço, va a Funda Y si es madeso, va a Lunda Y si es farina de peixe, va a Lla Y si es barina de peixe, va a Lla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!